Lo que va a ocurrir el fin de semana en el Juan Betique es un entrenamiento oficial de la Regional 4 de motociclismo en tipo burbuja, es decir, los pilotos van a entrenar, van a entrar antes de las 10 de la mañana se va a cerrar el circuito y bueno, indudablemente va a ser toda puesta cerrada no es cierto, únicamente van a estar los habilitados los que inscribieron para un día o para el otro es decir, totalmente no está definido el tema si se va a entrenar sábado y domingo o se va a entrenar domingo solo todo depende de la cantidad de pilotos que en cierta manera se inscriban para venir a entrenar el ambiente está bien, supuestamente pueden llegar a venir un montón o buena cantidad pero no se sabe si se va a entrenar los dos días, tendríamos un tope de 65-70 motos por jornada así que por lo tanto, si la Regional supera esa cantidad, habilitaría los dos días de cualquier manera, está inscribiendo para sábado o domingo es cierto, hay pilotos que pueden venir el sábado, hay pilotos que pueden venir el domingo es un entrenamiento oficial, es decir, con la cobertura médica de la Regional a cargo de SEMLA la inscripción la está haciendo la Regional Progresista lo único que hace es poner el circuito claro Jorge, te pregunto, esto es para quienes habitualmente corren el CAM o los regionales o ambas cosas si, están habilitados para entrenar el CAM, los zonales del centro y los zonales del San Cristóbalense las tres categorías están habilitadas para entrenar el fin de semana el caso es que se eligió San Carlos Ures porque era el lugar donde la cobertura médica encontró la posibilidad de hacer todo el servicio como corresponde los otros circuitos o un lugar o una cosa o la otra no le permitía hacerlo entonces acá tiene la derivación en el sanatorio y bueno, tiene la derivación en la Santa Fe, está todo habilitado entonces desde ese punto de vista ya te digo, y el piloto que llega, llega a la pista y se va a su casa no se permite para notar el sábado a la noche es decir, se tomaron todos los recaudos para que la situación sea lo menos engorrosa posible para nadie, ni para el piloto, ni para la gente que va a hacer toda la parte de sanidad y de recepción de los pilotos ¿Cuántas personas por piloto? porque imagino porque también días pasados el piloto y los mecánicos es lo que está autorizado es decir, no se van a usar únicamente los boxes, se va a usar todo el predio o buena parte, dos terceras partes del predio para que la moto los pilotos estén a la sombra, estén separados ¿no es cierto? es decir, se va, el lugar permite todo ese tipo de cosas al aire libre y bueno, las categorías del automovilismo y algunas del motociclismo ya lo están haciendo entonces la regional creyó oportuno hacerlo en el circuito Juan Betique Claro ¿Todo esto arrancaría el sábado por la mañana, Jorge? Sí, las pruebas son de 10 a 6 de la tarde Los dos días está programado Yo, hoy no te puedo decir con exactitud si va a ser dos días o va a ser uno solo Todo depende de la inscripción de pilotos que haya Es decir, ya te digo La expectativa es grande porque los pilotos Hoy decir, venía a hacer un entrenamiento un día en Entre Ríos, o de Buenos Aires, o de Córdoba parecería irrisorio pero sin embargo los pilotos están dispuestos a hacerlo ¿no? Así que, ya te digo, la expectativa es grande Lo que hay que recalcar es que indudablemente es sin público ¿No es cierto? No se puede ir No se puede ir No va a estar habilitada la pista No va a estar habilitado el estacionamiento sobre la Ruta 6 en la parte oeste Eso es lo que te quería preguntar ¿No es cierto? Es decir, la policía y la comuna junto con seguridad de parte de Progresista sobre la Ruta 6 y sobre los otros lugares que pueden ser conflictivos de que la gente quiera entrar Unión Progresista ya tomó los recaudos junto con la comuna y la policía como para que no ocurra Es decir, y lo que realmente uno pide es que si es posible de todas maneras no va a tener ingreso a la pista así que sería muy incómodo que provoquen una situación sobre la ruta Claro ¿Entendés? Yo creo que esa es la finalidad que tiene todo esto Que entiendan que no se puede y que, bueno, ¿qué va a ser? Ojalá, porque todo esto va a redundar en que el año que viene la categoría empiece, aunque sea con una cantidad reducida de gente mirando la categoría Es decir, todo está a prueba ¿No es cierto? Toda esa prueba de lo que puede ocurrir en el 2021 porque indudablemente la situación no es muy distinta hasta ahora a la de 2020 como pinta Pero, bueno, se está tratando de ver la posibilidad de que la actividad no pare No, 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 no